En esta meditación utilizaremos el elemento agua, ponte de cara al sur, cierra los ojos y respira profundamente, respira y siente, ese aire que llega a tus pulmones, ese aire que los hace cantar, con la vibración de la vida, con la alegría de existir, con la alegría de ser, con la sensación de estar vivo en esta materia, en este pedacito de tierra que llamamos cuerpo, en este regalo de nuestra madre, hecho de su propia materia, respira y siente, siente ese canto que se distribuye por todos tus pulmones, y hace vibrar tus nervios y tus músculos, ese canto que se extiende como ondas por todo tu cuerpo, desde el centro del tórax, hacia la cabeza, los pies y los brazos, esa luz dorada, que alcanza hasta la punta de tus dedos, la alegría de vivir, la alegría de ser en la materia, en la energía, en el cuerpo, renovándonos constantemente, la magia de ser, deja que tu respiración, y la mía, te traigan hasta aquí, acompañándome en este lugar, en este centro ceremonial tan antiguo, en este centro de nuestros ancestros, ven aquí conmigo, atravesando mares y junglas, hasta este punto, con pirámides escalonadas, muévete como un jaguar, y llega hasta aquí conmigo, mientras sentimos como despierta la magia en nosotros, la magia que es el canto de la creación, la fuerza, en nuestra naturaleza, esa energía felina, heredada de nuestra madre tierra, esa capacidad del creador en su creación, del hombre en su mujer, de nuestro masculino inmerso en nuestro femenino, celebrando esa fuerza interior, esa femineidad, ese canto a la creación que somos, ese sueño, tan hermoso, en nosotros, esa magia que nos hace evidentes, que nos permite entendernos como los magos, como los hechiceros, como los creadores del sueño, ese alcance, que eleva nuestra conciencia individual, al punto de entender, como ensamblamos la realidad, y al ensamblarla la creamos, y al soltarla creamos una nueva realidad, esa es la libertad, la flexibilidad, felina en nosotros, la capacidad de adaptarnos, a todos los presentes, y a todas las manifestaciones infinitas, de cada presente, esa es la magia, de estar aquí en compañía, de nuestros ancestros, escuchando su voz, desde el pasado, y trayéndola al presente, hablándonos de la vida, de la eternidad, y del cambio, de las formas, que son perecederas, pero que se mantienen, en el sueño del universo, por siempre, el sentido, que le damos a las cosas, a nuestra creación, la importancia, que le damos, y su relatividad, sabiendo que nosotros, nos creamos al crear, y entendiendo la impecabilidad, de nuestra magia, entendiendo que somos uno, con la madre naturaleza, y por lo mismo, respetando, a todos los seres, en nuestro entorno, que son uno, con nosotros, en este sueño, de la tierra, es así madre, que hoy, reflexionamos, en lo que hemos materializado, reflexionamos, en que nuestro sueño, está lleno de miedos, lleno de la idea, de soledad, de la idea, de no tener suficiente, de la idea, de no ser amados, de la idea, que necesitamos, hacer tanto, para ser aceptados, por otros, porque no nos aceptamos, a nosotros mismos, de tantas culpas, juicios, y miedos, que pesan, sobre nosotros, te las entregamos, así madre tierra, para liberar, nuestra magia, te entregamos, nuestros miedos, que han hecho, esta pesadilla, de nuestra civilización, esta aprehensión, y apego, hacia el petróleo, hacia el tener más, sin lograr la satisfacción, es hoy, que volteamos, hacia nosotros, para ver los ojos, del jaguar, de frente, en nosotros, ese guerrero jaguar, ese jaguar, de la jungla, que devora, nuestros miedos, que los caza, para permitirnos, ser libres, de nuevo, para recuperar, nuestra flexibilidad, y regresar, a nuestra magia, para manifestar, otro mundo, al manifestarnos, nosotros, de forma diferente, con nuevas emociones, más, más acordes, con el amor, que somos, más acordes, con la luz, que somos, más acordes, con la vida, encarnada, en nosotros, madre tierra, que has permitido, que este cuerpo, encarne la luz, del sol, encarne al creador, para soñarnos, en este paraíso, contigo, acompañados, de los árboles, de los pájaros, de las plantas, de las piedras, y de nuestros hermanos, los más cercanos, a nosotros, llénanos, de comprensión, de amor, de luz, recorramos, las montañas, y las planicies, juntos, y hagamos, que nuestra magia, cambie, se transforme, hoy es el día, que conmemoramos, la tierra, en la que nacimos, y le agradecemos, por todo lo que nos dio, por nuestra sangre, y la sabiduría, en ella, hoy es el día, que agradecemos, a la familia, que nos acogió, por las experiencias, las ideas, primeras, que nos dieron, su amor, su protección, y sus genes, y sus genes, esos genes, que nosotros despertamos, o apagamos, y que nos permiten, seguir en este sueño, con la sabiduría, ancestral, de los primeros momentos, de esta tierra, codificando, la materia, de las primeras estrellas, sientes, sientes a luz, en tu interior, ese resplandor dorado, mezclado, en esta tierra café, en esta tierra fértil, sientes el resplandor, en tu carne, viviendo, haciendo posible, magia de la creación, en ti, esa belleza, en todos tus movimientos, en todas tus formas, y en todos tus momentos, en todas tus edades, esa belleza perene, esa agilidad felina, y celebremos especialmente, la expresión femenina, de nuestra humanidad, a cada hermosa mujer, en todas sus expresiones, y etapas, a nuestras hijas, a quienes abrazamos, con ternura y protección, a nuestras madres, en quienes nos acogemos, para recibir su ternura, y protección, a nuestras amigas, y familiares, con quienes compartimos, otros puntos de vista, que nos abren, la perspectiva, que nos muestran, tantas formas, de caminar un camino, juntos, y de co-crear, a nuestra pareja, en quienes mezclamos, nuestras energías, para hacer nacer, un nuevo sueño, juntos, más allá, del sueño individual, de cada uno, a nuestras abuelas, a nuestras abuelas, en quienes encontramos, la sabiduría, de una vida completa, y a esa femineidad, en nuestras abuelas, las piedras, en el mar, y en tantas otras fuentes de vida, en esta hermosa tierra, por haberme acogido, desde mi primera luz, en este hermoso sueño, de la tierra, gracias, a la tierra, de cada punto, donde cada uno, de nosotros nacimos, Bélgica, Uruguay, África, el Caribe, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia, todos los puntos preciosos, en los que la semilla, de esta humanidad, ha abierto los ojos, y ha abierto su magia, siente el poder en ti, esa luz despertando en cada uno de tus músculos, en cada uno de tus nervios, en todo tu cuerpo, acógela, abrázala, y manifiestala de ahora en adelante, sin miedo, de otra forma, con respeto a la vida, al amor, a la naturaleza, gracias, por compartir este sueño, en esta hermosa tierra, Amén. Amén. Amén.